Mi cariño, es mejor que olvides ese orgullo, y mi amor será tuyo, siempre es tuyo. Quiere mi compasión, es lo que miro, y seremos felices, te lo juro. En un papel que de una cesta he recogido, Tengo estas letras dedicadas a mi madre. Como estoy preso no tengo pluma ni lápiz, por eso escribo con la tinta de mi sangre. Tal vez partiste de este mundo traicionero, o algo muy grave te ha impedido visitarme. Solo un consuelo da valor a mi existencia, tu bendición quedó donde quiera de alcanzarme. Hay gente pobre que aunque pobre es respetada, Otros tan ricos que pueden comprar los mares. Más son mendigos y les falta en este mundo, la bendición y las caricias de una madre. Como el destino de esta carta desconozco, tal vez jamás llegue a las manos de mi madre. Yo les suplico que perdonen si no firmo, pues desconozco el apellido de mi padre. Yo les suplico que perdonen si no firmo, pues desconozco el apellido de mi padre. Son las 11 con 5 minutos. Estás en sintonía de Radio La Morenita. Radio La Morenita. Transmitiendo para toda nuestra gente romitense y silahuense. Con todo el poder musical de todos los tiempos. Escúchanos por el 88.7 FM. Número en cabina 432-107-1145. Gracias por escucharnos. Y échale Guanajuato, hoy no más. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Bonito león guanajuato, sus ferias con sus jugadas. Ahí se apuesta la vida y se respeta el que gana. Ay, el miel guanajuato, la vida no vale nada. Y así es, compa. Camino de Guanajuato. ¿Qué pasas por tanto pueblo? No pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo. Vete rodeando veredas. No pases porque me muero. El Cristo de tu montaña, del cerro, del cubilete. Con suelo de los que sufren, adoración de la gente. El Cristo de tu montaña, del cerro, del cubilete. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Allí no más traslomita, se ve Dolores Hidalgo. Yo allí me quedo paisano. Allí es mi pueblo adorado. Gracias por seguir escuchando Radio La Morenita. Continuamos con más música para ustedes. Por un caminito yo te fui a buscar. Muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar. Muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti. No te olvides nunca que eres para mí. Todas las tristezas que en mi camino pasé. Se han borrado todas cuando te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar. Muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar. Muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Las canciones que yo canto una y otra vez. Para quien yo quiero siempre las pensé. Por eso a tu lado siempre me verás reír. Y la suerte mía de que sea así. Son las 11 con 10 minutos. Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir. Dentro de mi pecho comienza latín. El corazón mío te ha dejado de sufrir. Al saber que siempre serás para mí. Por un caminito yo te fui a buscar. Muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar. Muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Porque me enseñaste el principal valor de la vida. La justicia. Gracias mamá. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!